Bien, comentarios sobre el video de las palabras de Carl Sagan. ¿Se anima? Ese es el tamaño del planeta y hasta ahora la nave estaba saliendo del sistema solar. O sea, ese es el tamaño de nuestro planeta visto desde el borde del sistema solar. Y el Sol es una de las 200 millones de estrellas que tiene la Vía Láctea. Y se considera que puede haber 200 millones de galaxias en el universo. Entonces, pues lo que nos dices tú empieza como a resonar. ¿Sí? ¿Hasta qué punto los conflictos, la manera en que tratamos nuestros conflictos, la manera en que resolver nuestros conflictos, qué importancia tienen de cara al universo? ¿Se va a enterar el universo si la raza sapiens sapiens desaparece de la faz de esa pequeña mota de polvo suspendida en un rayo del sur? ¿Sí? De ahí la gran responsabilidad tenemos los seres humanos que estamos viviendo este momento concreto de la historia. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más quiere comentar algo? También podría ser aprovechado, es total, que me cargue uno o un millón, si tienes razón. Todo tiene varias miradas, no solo dos. Bien, entonces, vamos a adentrarnos en nuestra temática y vamos a hablar, en primer lugar, de cultura. Esta reflexión de estos dos días la vamos a hacer fundamentalmente en toda la cultura, no porque sea ni la única ni posiblemente la más importante mirada, sino porque es una mirada importante. A veces tenemos la impresión de que cultura son las expresiones artísticas solamente, o para mucha gente la cultura es solamente eso. Y resulta que la cultura es el instrumento a través del cual nosotros y nosotras leemos e interpretamos la realidad. Y digamos, nosotros y nosotras no tenemos la realidad. Por lo tanto, lo que tenemos es una interpretación de la realidad a través de nuestras creencias. No creemos en lo que vemos, vemos lo que creemos. Y eso es muy importante también para relativizar todo lo que creemos ver. Y la importancia que plantea, ya desde el principio, la posibilidad de ver distinto. No solamente son nuestras creencias las únicas creencias. Entonces vamos a darle una vuelta a eso. La cultura es un conjunto de construcciones históricas y sociales que han posibilitado la supervivencia de nuestra raza. Es decir, no son eternas y su continuidad depende de su capacidad para permitir y facilitar la vida. Diríamos, la cultura es una construcción humana que nos ha permitido a los seres humanos, digamos, tomar distancia del resto de los seres vivos porque nuestra adaptación dejó de ser esencialmente genética y empezó a ser una adaptación cultural. Pero, así como los animales están regidos y su capacidad de adaptación depende de su respuesta genética para afrontar, digamos, los riesgos de la vida misma, nosotros tenemos una predisposición cultural. Pero todo lo que es el universo de la cultura nació en algún momento. O sea, no hay verdades eternas. Y respondió a momentos históricos concretos. O sea, que es cambiante dependiendo de la historia. La cultura se conserva y se cambia permanentemente. Conservamos aquello que posibilita la vida y cambiamos lo que la impide o amenaza. Dice Mariano Corbí, decir que el hombre es un viviente cultural tiene consecuencias importantes. Todos los vivientes tienen determinado su comportamiento con relación al entorno. También el ser humano tiene que someterse a esa ley, pero lo logra a través de la cultura. La cultura es el instrumento de la especie humana para construir y adaptarse al medio y sobrevivir en él. Bien, dentro de la cultura hay una serie de imaginarios que le llamamos, lo llamo yo, imaginarios atávitos. ¿Por qué son imaginarios atávitos? Porque casi que se transmiten de forma inconsciente. Pareciera que siempre hubieran estado allí. Nos sirve mucho un símbolo. Los imaginarios atávitos son a la cultura lo que el esqueleto es el cuerpo humano. O sea, que los imaginarios atávitos son la base de las significaciones más profundas de la vida social. Definen las lógicas de las relaciones entre los seres humanos. Y solo se cambian cuando la cultura entra en crisis por una incapacidad para sostener la vida. Solo es posible cambiar esos imaginarios atávitos o iniciar un proceso de transformación de los imaginarios atávitos, esos imaginarios que son como el esqueleto de la cultura, solamente cuando su utilización empieza como la cultura, que es construcción histórica y social, relacionada directamente con la vida, cuando esa construcción histórica y social empieza a amenazar la vida o no es capaz de sustentar la vida, esos imaginarios empiezan a ser cuestionados y entran en crisis. Esto, muy rápidamente, los seres humanos volvemos mitos, construimos mitos alrededor de todos esos imaginarios atávitos, porque eso nos permite la transmisión cultural. A lo largo del tiempo, una historia, sea mito religiosa o de otra característica, nos ha permitido a las sociedades humanas transmitir esos imaginarios atávitos de generación en generación. Por nombrar uno, el mito de Prometeo encadenado. El mito, ¿qué hace Prometeo? Desobedece las órdenes de los dioses. Y por desobedecer las órdenes de los dioses es condenado por toda la eternidad a estar encadenado en una montaña donde los pájaros se comen sus entrañas y una vez se han comido todas sus entrañas, sus entrañas vuelven a salir para que los pájaros vuelvan y se le coman las entrañas. ¿Sí? Es un mito de Obediácea. Es un mito a través del cual socialmente se transmite que la virtud social por excelencia, de la que vamos a hablar un poco más adelante, es la obriencia. Esta es una cultura de la obriencia. De hecho, nosotros y nosotras, quienes tengan hijos, yo pregunto, ¿quiénes de ustedes, como papás o mamás, han enseñado a sus hijos a desobedecer? ¿Tú? ¿Cómo? Tú puedes subedecer toda aquella norma que sea justa, pero si son justas tienes derecho de subedecer. Incluidas sus normas. Incluidas mis normas, porque yo también puedo enfocar. Eso, me parece fundamental. Fíjese que empieza a haber, y de eso vamos a hablar mañana, las culturas emergentes. O sea, las líneas de moda. Empezamos a construir líneas de instrucción. Pero todavía sigue siendo hegemónico, que en esta cultura, los niños y las niñas, yo todavía no conozco el primer colegio que prende al fin de mes al niño desobediente. Pues puedo estar equivocado, puede haber ya alguna experiencia pedagógica que eso haga, pero normalmente no lo hace. Tampoco a la empresa que reconozca al empleado más desobediente de todos, le dé una prima económica extraordinaria al final de año por su actitud de desobediencia. No, normalmente en esta cultura se premian obedientes. Pero solamente para, como ejemplo, de cómo construimos mitos que facilitan la transmisión de esos imaginarios que constituyen la descripción de la cultura. Otro mito puede ser, otro mito de la obediencia es el mito de Abraham. Es otro mito de la obediencia. El mito del paraíso terrenal es otro mito de la obediencia. O sea, hay casi que en todas las culturas se encuentran mitos de obediencia. Todos ellos nacidos en un momento histórico y legitimados socialmente. Bien, la cultura es como un cuenco, como este vaso. Las formas del vaso son definidas por los imaginarios atávicos. Y todo lo que yo eche dentro del vaso toma la forma del vaso. O sea que los imaginarios son los que conforman el universo de significaciones y todo lo que yo vierta aquí toma la forma del vaso. Durante muchísimo tiempo y en muchísimos momentos de la historia de la humanidad hemos intentado cambiar, pero hemos cambiado el líquido. No hemos cambiado el vaso. Entonces, ¿sí? Pero, toma la forma este cual es algo líquido. Si no es líquido, no. Sí. Los ejemplos son ejemplos, no dan cuenta de todo. O sea, no son un universo de significaciones, es solamente un ejemplo. Sí, es para ayudarnos a la comprensión, pero por supuesto que, ¿sí? Si meto una cosa sólida y está cuadrada, no cabe, ¿cierto? Normalmente, ¿qué hace la cultura? Satanizar aquello que no toma sus formas. Pero, a lo que me refiero es que muchas veces hemos intentado cambiar, pero no hemos cambiado el cuenco. Revolución francesa, en el 789. Los revolucionarios franceses destruyen la monarquía, pasan por la guillotina, a Luis XVI y a todos sus secuaces, ¿sí? Y en menos de diez años tenían a Napoleón Bonaparte, que ya no era rey de Francia, sino emperador de Europa. O sea, creímos que el problema era del sujeto del poder, y no de concepción del poder. La concepción del poder siguió y tanta, ¿sí? Cambiamos el sujeto del poder y el nuevo sujeto del poder, nuevamente, pues, y así podríamos pasar por la revolución de octubre, la revolución bolchevique, ¿cierto? También desaparecen al zar, intentando destruir el símbolo del zarismo. Y en menos de diez, doce años tenían a Stalin, que se comportaba, digamos, no sé si peor, pero como el zar, sí. Un nuevo zar, ¿sí? Y así, pues, podríamos, con esos ejemplos, entender que muchas veces hemos entendido, hemos construido eufemismos del cambio. Hemos llamado a las cosas con distinto nombre, pero las cosas siguen teniendo la misma significación. El mismo poder jerarquizado no se transformó. Entonces, seguimos teniendo una idea de que el poder tenía que ser jerarquizado. Simplemente cambiamos la cabeza del poder, pero la jerarquización del poder siguió exacta. Entonces, pues, simplemente ese, ese... El cuenco cultural nos brinda la seguridad que necesitamos porque sus formas han sido definidas desde verdades que han demostrado su capacidad para proteger la vida y salirse de él puede suponer situarse al borde del abismo de la incertidumbre. Dice Ángel Maya, la resiliencia cultural frente al medio es frágil. Lo que diferencia el peligro actual de los anteriores es que este se ha hecho planetario y se extiende a la totalidad del sistema vivo. Como en el pasado, la exigencia consiste en encontrar los instrumentos culturales adecuados para la supervivencia de la vida. Ello no está garantizado. La crisis ambiental consiste en que no necesariamente está garantizado el éxito. La incertidumbre es la raíz de la generatividad cultural. O sea, cambiar los imaginarios atávicos o la forma del cuenco supone asumir el reto de la incertidumbre. Porque si ya existe una respuesta, eso es más de lo que no. O sea, estamos lanzándonos hacia cosas que no sabemos cómo son. Al tanteo. Volvemos a aprender culturalmente al tanteo. Y la incertidumbre se envuelve el ámbito a través del cual solo es posible la creatividad de la humanidad. Un modelo cultural vigente es un sistema de valores que se ha acreditado por su capacidad para mantener vivo el grupo. Un nuevo modelo supone una incógnita y un riesgo que únicamente se correrá cuando el viejo sistema de valores ya no sea capaz de asegurar la vida del grupo. Se cambia únicamente cuando se está ante la alternativa. O cambiar o morir. Solo entonces vale la pena el riesgo. Esto es, ya lo habíamos mirado. La cultura es permanentemente un sistema abierto y es permanentemente un sistema salvado. Para nuestras mentes dualistas o educadas desde los dualismos a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender cuando nos ponen dos cosas contrarias y nos dicen que las dos están. Pero la vida no es o la realidad no es dualista. Lo que es dualista es nuestro cerebro a partir de las educaciones o de la educación dualista que hemos recibido. Entonces lo que observamos es que la vida y la cultura está permanentemente cambiando y permanentemente conservándose. Las dos realidades, digamos, lo podemos observar en el proceso de la evolución. Si solo existiese lógica de conservación en la vida todavía seguiríamos siendo como la primera forma de vida que apareció en el fondo del mar hace 3.100 millones de años. No habría habido, no existiría el cambio. Pero si solo existiese lógica de cambio no sabríamos cómo serían nuestros hijos. Porque en la lógica del cambio todo sería distinto permanentemente. Entonces, la evolución de la vida en este planeta ha sido posible gracias a que el cambio y la concentración han estado permanentemente juntos. Las condiciones de posibilidad de una cultura emergente nuevas formas de aprender la realidad, nuevas valoraciones a la hora de entender los vínculos entre los seres humanos y con la naturaleza ocurren no solo en el espacio de lo público sino también en los espacios privados. Esta inmanencia, trascendencia del cambio sucede en lógica de periferia, es decir, que no transcurre solo, al menos no solo, por los espacios de los poderes de centro sino fundamentalmente son puntos de fuga que responden a cuestionamientos profundos de la cultura hegemónica. También un ejemplo de la física nos puede ayudar un poquito a entender eso que estoy planteando aquí. Si yo cojo un plato pano, lo lleno con agua, lo pudiese poner en el centro sobre un palito y con un motor darle vuelta a gran velocidad, ¿qué pasaría con el agua? ¿Se riega? ¿No se riega? No, no riega, no riega, no riega, no riega, no riega, no riega. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el borde estaría operando una fuerza centrífuga. o sea una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga que están operando dos fuerzas aparentemente contrarias que estarían operando de forma conjunta y hace que el agua, el universo es eso los agujeros negros son grandes campos electromagnéticos que parecieran tragárselo todo pero en los bordes de las galaxias observamos unas líneas de fuga que parecieran huirse de la lógica de la fuerza del agujero negros las dos fuerzas al tiempo están presentes diríamos que de alguna forma también en el macrocosmos y nosotros que somos y nosotras que somos polvo de estrellas pues de alguna forma nos regimos por las normas que tiene la vida y la cultura que es una construcción de unos seres que somos polvo de estrellas pues también tiene esas dos dimensiones de la conservación y el cápito bien vamos entonces a concentrarnos a mirar algunas de los de los que podrían ser los imaginarios atávicos de la cultura que nos esquivoniza como seres humanos esa cultura tiene esta lógica de mirar el mundo tiene aproximadamente diez mil años o sea es hija del sedentarismo de la gran revolución del neolítico prácticamente la gran revolución la revolución cultural que hicimos los seres humanos fue la revolución que nos permitió cambiar de ser mayoritariamente nómadas a mayoritariamente sedentarios ¿por qué no volvimos sedentarios? porque no era posible sostener la vida de grupos siendo nómadas ¿el primer sedentarismo cuál es? el primer sedentarismo el primer pueblo que sedentariza ¿hasta dónde sabemos? la Mesopotamia, los sumerios ¿cierto? entre el Tigris y el Euclates ¿sí? lo que es un Irak ¿sí? que después de la última desglasiación pues prácticamente ha sido su morfología y su geografía hubiera sido muy similar a lo que es hoy la producción de alimentos se daba fundamentalmente en las márgenes de los ríos ¿sí? en la medida en que después de la última desglasiación los seres humanos empezamos a asentarnos ¿por qué nos asentamos? ¿sí? en primer lugar después de la última desglasiación empezamos a hacer migraciones circulares alrededor de las zonas donde se producían alimentos ¿sí? en la medida en que las migraciones y ya con un clima más 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 suave digamos que antes con la última desglasiación ¿sí? empiezan a crecer los los pequeños grupos ¿sí? esos pequeños grupos que migraban alrededor de la comida en la medida en que crecen pues empiezan a llegar a un grupo donde sabía que había comida en determinado momento del año y había pasado otro ¿sí? entonces pone peligro nuevamente la vida la migración y se hace necesario aceptarse ¿sí? no es que nos asentamos porque descubrimos la agricultura no descubrimos la agricultura como una necesidad de sobrevivir o sea porque tuvimos necesidad nos dimos cuenta de que detrás de la semilla venía un árbol y que ese árbol daba frutos y yo me esperaba y lógicamente si me tengo que esperar a que el árbol dé frutos y me voy cuando venga por los frutos otro me lo van conmigo entonces me tengo que quedar cuidando ¿sí? entonces de alguna forma empezamos a aceptarnos mitos del sedentarismo pues en nuestra historia colonizada por los mitos judaicos pues está el el mito de Abraham lo quiero prometida por ejemplo Abraham era nómada ¿sí? fíjense lo interesante del análisis del mito Abraham era nómada la vida pasaba de los nómadas pasaba fundamentalmente por la fertilidad femenina como había que estar permanentemente en movimiento había mucha mortalidad infantil por lo tanto la garantía de que el grupo continuase dependía de que las mujeres tuviesen muchos hijos por eso la divinidad de los nómadas lo que encontramos de forma recurrente son mujeres embarazadas o sea representaciones de Dios como mujer y como mujer embarazada ¿sí? entonces vamos al mito de Abraham ¿cuál es el problema de Abraham? que no podía tener hijos ¿por qué? porque su mujer era estéril ¿sí? fíjense si el mito si la sobrevivencia pasa por la fertilidad de la mujer y el mito habla de que la mujer de Abraham no tiene hijos es hay una sensación de peligro de la continuidad del grupo ¿sí? ¿y qué siente que Dios le dice? que se vaya a un sitio que le va a señalar que se llamará tierra prometida o sea que la si vas a la tierra prometida tendrás descendencia como las arenas del desierto y las estrellas del desierto o sea que la descendencia pasa por asentarse o sea que la protección de la vida pasa por el asentamiento por volverse a ser el mito el hoy lo llamamos diríamos el la utopía del momento era la tierra prometida como hoy es otro mundo es posible digamos en ese en ese grupo de hablar el mito que fueron creando por necesidad el mito de la tierra prometida ¿sí? asentarse estamos haciendo un análisis de los mitos para entender los tránsitos ¿sí? o sea fíjense la cuando éramos nómadas la 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 lógica de sobrevivencia más importante era la lógica del cambio digamos la conservación estaba supeditada a la lógica del cambio porque como estábamos en permanente movimiento había que estar abiertos a nuevas cosas que comer ¿sí? o sea estar permanentemente abiertos a la posibilidad de cosas nuevas cuando nos asentamos la lógica de conservación pasa a ser la lógica predominante y la lógica de cambio pasa a ser una lógica subreditada la lógica de la concesión no sé si me si estoy dando si me estoy explicando yo tengo que decir que hoy es espeso esto para mí es espeso yo por ejemplo esto que he ido copiando lo he copiado porque yo no lo entiendo o sea te entiendo a ti lo que explicas pero lo que está escrito yo no lo entiendo o sea es profundo es lo que estás explicando no es el resto de gente pero yo hoy lo encuentro espeso la verdad me cuesta ¿sí? a mí me está costando bueno cuéntame ¿qué te cuesta? no sé no te sé decir exactamente pero me cuesta o sea es una una terminología que me cuesta que me cuesta entrar no no está muy bien es nuevo pero me cuesta bueno pero de todas formas si te sigue costando y no lo sé claro me interrumpo y me dice hay me perdi no cuando tú lo explicas sí que lo entiendo pero cuando lo veo escrito luego Pedro bueno con los ejemplos se ha ido aclarando lo que tú decías sí lo que tú decías ah claro pero no estás muy bien no claro claro sí claro 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 que por descontado pero que bueno sí sí es una es una no no pero además es absolutamente válido sí el el recuerdo estamos entrando en el tema de la cultura a intentar entender las lógicas de la cultura por qué razón porque a través de la cultura miramos la realidad y sólo es posible transformar la realidad si yo estoy capaz de transformar el universo de las significaciones que me hacen con las que miro la realidad ¿sí? o sea la realidad no sólo se transforma porque cambia sino que se transforma porque yo la empiezo a mirar distinta ¿sí? ese es como el como el la un resumen de lo que de lo que tendríamos que que ir decantando ¿cierto? entonces vamos a mirar algunos estos no son ni tienen por qué ser todos ¿sí? ni tienen por qué ser todos ni simplemente vamos a hacer referencia a un método para identificar imaginarios altaventos o sea el esqueleto de la cultura lo que define las significaciones ¿sí? esta estos imaginarios están interrelacionados digamos son elementos simples pero que se complejizan en la medida en que se relacionan todos unos con otros entonces vamos a a empezar por el otro de ellos y ser por el de arriba límites y fronteras esta es una cultura que para poder definir algo necesita poner límites y límites vivos mientras éramos fíjense lo que cambia es la significación del límite cuando éramos nómadas el límite era el el horizonte ¿cierto? lo que alcanzaba a mirar que se movía y se desplazaba en la medida en que yo me desplazaba o sea no es que no tuvieran los nómadas posiblemente concepción de los límites pero eran unos límites móviles ¿me explico? cuando nos volvemos a editario los límites se vuelven hijos vamos a poner dos o tres ejemplos de cómo esta cultura es una cultura de límites y fronteras por ejemplo para definir lo masculino y lo femenino ponemos un límite ¿qué es el hombre? nada que tenga que ver con ser mujer ¿qué es ser mujer? nada que tenga que ver con ser hombre establecemos un límite cultural todos los límites culturales ¿cierto? entre lo masculino y lo femenino si alguien de aquí pretende o intenta atravesar las fronteras inmediatamente saltan las ramas ¿cierto? algo pasa de un lado para otro ¿si? establecemos unos límites fíjense muy importante porque va a ser muy importante para nuestra reunión de mañana todas ustedes y todos ustedes posiblemente están pensando en la transgresión que estamos haciendo de esos límites ¿si? eso es una evidencia de la cultura emergente pero todavía sigue siendo hegemónico ¿si? la construcción de los límites ¿si? cuando creíamos enterrada a una estrella derecha en España ¿si? los muertos que que vosotros enterráis gozan de perfecta salud ¿cierto? sigue operando ¿si? de hecho estamos abriendo nuestra mente hacia la deconstrucción del género hacia lo que dicen que es ser hombre y ser mujer lo que no y estamos empezando a entender que deconstruir el género no significa orientación sexual distinta por ejemplo todas estas reflexiones son de antes de ayer son pan caliente forman parte de las transformaciones que estamos realizando diríamos a esta cultura definida por límites y fronteras la cultura emergente está rompiendo límites rompiendo las fronteras establecidas por la cultura en el tema de lo masculino y lo femenino vamos dando pasos ¿si bien? vamos dando pasos con balbuceos ¿si bien? tanteando porque no sabemos que es ser hombre o que es ser mujer en una de hojita distinta a la establecida por la gotita ¿si? y entonces las mamás dicen ¿y entonces cómo enseño a mi hija? y entonces ¿qué le digo a mi hijo? no sabemos tanteamos entonces ya los niños más malositos las mamás y los papás se preven a comprar los cositos de peluche ¿si? ya los niños van con su sitio de peluche y no sienten vergüenza hace treinta años era inconcebible que un niño pudiese caminar por la calle con un ocito de peluche porque el primero que sentiría vergüenza de su hijo sería su papá ¿si bien? simplemente fíjense cómo son percepciones nuevas que estamos empezando a entender ¿si? que tienen que ver con los límites y las fronteras establecemos límites y fronteras entre los amigos y los enemigos entre el adentro y el afuera ¿si? ¿quienes estamos adentro? los nosotros ¿quienes están afuera? los ellos ¿quienes somos los buenos? los nosotros ¿quienes son los malos? los ellos los de afuera cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia ¿cierto? o sea construimos nuestra mente repite la reproducción de fronteras y de límites permanentemente en todo lo que miramos ¿si? los límites entre los seres humanos y la naturaleza ¿si? nos sentimos de la naturaleza y construimos culturalmente en una percepción que nos hacía creer que había unos límites entre ser ser humano y el resto de los seres humanos ¿si? límites y fronteras y así podríamos ir al campo de la psicología entonces ¿qué es la psicología? y para poder definir la psicología tenemos que definirla por exclusión de lo que es la sociología ¿si? el trabajo social uy que difícil ha sido definir el trabajo social para que no sea sociología pero tampoco para que sea antropología pero tampoco para que sea psicología social ¿si? necesitamos definir los límites del trabajo social ¿si? o sea fíjense que todos nuestros pequeños universos culturalmente los vamos construyendo a partir de la construcción de límites ¿si? la construcción de límites ¿a qué nos llevo? a una percepción dualista de la realidad nuestra percepción es que toda realidad puede ser dividida en dos cosas el adentro y el afuera los amigos y los enemigos el dualismo más difícil de transformar el bien y el mal porque estamos atravesados por ese dualismo culturalmente de una forma que uno no se alcanza y no hay uno necesita distinguir lo bueno de lo mal y construimos unos límites de hecho construimos los mitos del bien y los mitos del mal ¿cierto? en el campo de lo religioso Dios y el demonio ¿si? en el campo de lo político la derecha y la izquierda que para el problema es que en cada dualismo en la parte del dualismo cada uno cree que es parte del bien entonces en las guerras y en los enfrentamientos y en los conflictos uno siempre está de parte del bien el equivocado en la otra o en la otra ¿si? ¿si? ¿contener el general mal en la misma expresión somos liberarios en lo económico y conservadores en la misma persona en lo cultural el bien y el mal dentro de uno mismo uno está atravesado por todas esas realidades en todos los campos en el campo de la economía pasa exactamente lo mismo vamos a mirar como la economía es solo resultado de esta forma de ver la vida pero también construimos entonces durante muchísimo tiempo era o capitalista o socialista ¿cierto? como que como se define el dualismo por la existencia de dos realidades aparentemente opuestas que se definen por la inexistencia de lo otro dentro de sí mismo ¿me explico? y ese conflicto que nace de esa confrontación entre esos dualismos solo se soluciona a partir de la destrucción del otro o la dominación del otro o del otro entonces miremos todas nuestras guerras y son un fiel reflejo de esta construcción de fronteras si Hitler hubiera ganado la segunda guerra mundial hoy tendríamos todos fotos de Hitler en los salones saluaríamos todos así y los campos de concentración serían daños colaterales porque ¿quién define que él lo vuelve? el creador en esa construcción de la ética del bien no sabemos o otra vez volvemos a las transformaciones en medio de la incertidumbre no sabemos qué es cambiar y no sabemos qué sería un mundo sin el dualismo del bien y del mal empezamos cuando uno empieza a intentar contarlo normalmente a uno le pasa está uno contando la necesidad de escaparse al dualismo del bien y del mal y sin darse cuenta termina construyendo otro dualismo por ejemplo la tentación de construir el dualismo violencia no violencia o sea volver la no violencia la antítesis de la violencia eso sería más de lo mismo por eso necesitamos vamos a ver mañana algunos elementos de la no violencia que sean fugas no oposiciones en el dualismo del bien y del mal de alguna forma una imagen muy muy que me sirve mucho para explicar el dualismo del bien y del mal es que si yo pongo la banda aquí si él me acepta perdió no porque yo vaya a ganar sino porque cae en mi rojo normalmente si yo hubiera en vez de acercarme me hubiera acercado a él y me hubiera puesto la mano así ¿qué? no sé no sé ¿sabes? la mujer no acepta el curso se ríe usted ha funcionado ¿sí? la mujer no acepta el curso se ríe ¿por qué? porque la masculinidad está construida en lógica de competencia ¿sí? y la lógica de lo femenino está construida en lógica más de cooperación y de protección ¿sí? entonces un hombre que es retado un pulso socialmente no se atreve a no poner la mano una mujer que socialmente es retada un pulso se puede dar el lujo de decir ¿y usted qué? ¿me hizo? ¿me explico? ¿sí? en los dualismos es el pulso dos lógicas opuestas que sólo se puede solucionar el conflicto que nace de esas dos lógicas opuestas a partir de la competencia o sea de que uno de los dos gana y pasamos a esa somos una cultura que todavía se repite no sé si usted va a lo ir si usted quiere ser alguien en la vida usted con esa lloradera no va a llegar a ningún lado con esa forma de llorar no va a llegar a ningún lado si quiere triunfar tiene que ser fuerte porque el mundo es de los puertos ¿no ha habido? se sigue repitiendo porque esta cultura sigue siendo de la vida y entonces uno entra a los procesos de socialización en la lógica de la competencia entonces uno llega al colegio y lo primero que le dicen es quién saca el primer puesto el segundo puesto quién es mejor en matemáticas quién es mejor en lenguas quién es si o sea continuamente nos están poniendo a competir todos los juegos lamentablemente ya que hayan muy pocos juegos colaborativos casi todos los juegos son competitivos o sea que socializamos a nuestros niños y ahora también a nuestras niñas en lógica de competencia ojo no es distinto el mundo porque las mujeres aprenden a competir por eso no es suficiente el feminismo de la igualdad no cambia el mundo porque en la jerarquía del poder esté una vagina y no unos testículos si la lógica de manejo del poder es lógica de iluminación ¿me explico? entonces construimos el mundo diciendo que solo sobreviven los fuertes eso es lo que se llama el darlinismo social ¿cierto? es Darwin empieza a mirar la lógica de la evolución de las especies pero es que Darwin es hijo de esta cultura y como uno ve lo que cree puede ser mirando la realidad de la evolución con esta cultura lo que observó era que solo sobrevivieron los fuertes si eso fuera cierto hoy en el mundo tendríamos dinosaurios y no tendríamos mariposas los dinosaurios fueron los fuertes en su momento y no quedan yo las mariposas llegaron antes que los dinosaurios y todavía están ¿ya? que la evolución de las especies lo que nos demuestran no es que solo sobreviven los fuertes que la fragilidad también es una estrategia de la vida pero bueno eso vamos a pronunciarlo en el día de mañana sobre eso si el mundo es de los fuertes y la la lógica fundamental que hay que aprender para sobrevivir es la competencia naufragilista llamada secundinar entonces construimos un mundo patriarcal y construimos un mundo antropocentrista estableciendo límites entre la oposición lo que vemos como oposición que es lo masculino y lo femenino y se resuelve a través de la fuerza física eso es natural eso es cultural es una construcción cultural ¿por qué lo construimos así? es muy importante entenderlo porque si yo lo entiendo que se construyó histórica y socialmente yo digo ¡ah! se puede cambiar si nació en algún momento ¿por qué pasamos a la ¿por qué esta cultura es una cultura de la fuerza física o de la fuerza nos vamos a dar cuenta de que hemos cambiado de fuerzas pero no hemos cambiado de la supremacía de la fuerza hemos pasado de la fuerza por ejemplo y no es la fuerza física y es la fuerza económica los fuertes del mundo son los que tienen mayor poder económico para dominar pero sigue siendo lo mismo ¿me explico? ¿por qué pasamos a la fuerza física cuando éramos nómadas recuerda que les decía que la divinidad estaba representada por mujeres embarazadas o sea que la sobrevivencia pasaba por la fertilidad de la mujer cuando nos volvemos sedentarios la virtud social para la sobrevivencia es la fuerza física porque hay que labrar la tierra han oído ustedes trabajarás ganarás el pan con el sudor de la frente ¿sí? fíjense que el mito del paraíso es un mito de tránsito entre normalismo y el sedentario por lo tanto la fuerza física para la sobrevivencia se vuelve la fuerza física si cuando la fuerza fundamental era la fertilidad nos llevaba a tener a construir imaginarios femeninos de Dios cuando la fuerza física se vuelve fundamental para la sobrevivencia empezamos a construir imaginarios masculinos si para sobrevivir metamos la fuerza física si los hombres genéticamente hablando desarrollamos más fácilmente normalmente no siempre más fuerza física músculo que las mujeres ¿sí? y hemos llamado Dios a aquella fuerza que nos impele a proteger la vida elemental mi querido Dios el Padre empezamos a construir imaginarios religiosos de Dios como si fuera macho ¿me explico? mire de todo son construcciones culturales ¿eso significa que Dios existe o no existe? esa discusión no es de este amor ¿sí? yo personalmente me declaro creyente ya no sé de qué si a mí si me explican mucho de cómo creo y en qué creo me cuesta trabajo ya cada vez más de organizarlo pero creo tengo no sé me siento creyente ¿sí? pero mis creyentes yo ya a mí me cuesta por ejemplo cada vez más imaginarme a Dios como un señor de túnica que si le levanto la túnica le veo a los chicos y el pipí ya sé que no es eso pero cuando yo como tengo unas imágenes incorporadas a mi cerebro que me vincularon cuando yo era niño esas imágenes no es que yo las cambio como como cambiar los cronos de con las fotografías de una ¿no? esa es tan ¿sí? pero yo ya me atrevo a cuestionar esas imágenes que me costellaron que me costruyeron ¿por qué? ¿por intereses? no porque esa era la cultura ¿sí? respondemos a la cultura no es un problema de bondad o de maldad ¿sí? el problema no es de buena misma es de cultura es de forma como percibimos la realidad o como interpretamos la realidad ¿sí? entonces si el mundo es de los fuertes y los fuertes somos los malones pues los malones estamos llamados a dominar los frágiles por lo tanto construimos un mundo patriarcal machista y construimos un mundo antroposiflista centrado en los límites profundos entre los seres humanos y el resto de los seres vivos los frágiles están supeditados a la protección de los frágiles las mujeres son cuidadoras son las encargadas de cuidar que nosotros crezcamos ambos la naturaleza es proveedor de cuidado ¿de quién? de los seres humanos digamos hay una supeditación y el poder ¿cómo se concibe? como dominación esta es una cultura cuando a nosotros nos preguntan ¿qué es poder? inmediatamente nos llega capacidad de abundancia poder ¿sí? el que mata manda o que mande manda ¿no han oído? o sea es una supeditación a los fuertes incorporado ¿sí? en la lógica cultural en esta dominación de los frágiles bueno hay cantidad de ejemplos de de dominación de los frágiles por ejemplo los varones nos nos levantamos en esta cultura intentando no tener ninguna característica de lo que se llama los frágiles por lo tanto nosotros los afectos son masculinos o femeninos en esta cultura los afectos son femeninos son femeninos ¿sí? entonces ¿qué es el hombre? no tener afectos entonces a uno le dice ¿tú por qué nunca me dices te quiero? entonces uno le dice a ver mamita te ay usted ya sabe usted ya sabe ¿cierto? nos sale carísimo decir te quiero porque nos toca contratar un mariachi para que un alguien otro diga lo que nosotros no sabemos decir dicen que a los hombres no nos gustan las películas de drama en otros nos gustan las películas de acción ¿saben por qué? porque las películas de drama nos hacen llorar y entonces uno no va a ponerse en ese tránsito públicamente ¿sí? entonces cuando ve ay ya acompaña está bien está bien y se sienta bueno y en el momento más con dolor de la película nos ponen los dedos ahí porque por lo menos las lágrimas no escurran porque en ese momento se ilumine la pantalla y las mujeres son las primeras ay miren lo están llorando para que sintamos vergüenza de aquello que es parte de nuestra esencia como seres humanos pero que la cultura ha decidido que nosotros no podemos tener ¿sí? entonces uno dice nunca más cuento una película de drama yo voy a las películas de acción las películas de acción no llora nadie nadie se conmueve en las películas de acción no sé si ustedes vieron esa película de Schwarzenegger que es como en Marte y van a matar a Schwarzenegger en un aeropuerto y Schwarzenegger va por unas escaleras eléctricas y le están disparando y él toca a la gente de las escaleras eléctricas y las pone delante y todo el mundo nadie piensa ay que pesa como mataron en esas escaleras fíjense las lógicas con las que están conspirando las cosas lo importante es que no se muere el puerto no importa cuánto frágil se muere fíjese no importa yo no he visto a nadie no me he encontrado todavía a nadie que salga absolutamente conmovido de esa película por la gente que murió en el aeropuerto sale feliz porque no mataba a Schwarzenegger fíjense como todos estos universos simbólicos permean casi que todos los aspectos de la vida estamos construyendo sí distinto entonces un novembre es el chocolate mundos distintos interpretaciones distintas ¿por qué? porque el arte no solamente sirve para reproducir la cultura hegemónica sino que también sirve para reproducir la cultura emergente y dar cuenta de las cosas que van sucediendo mañana nos saboreamos un poquito más con piensen todos ustedes y todas ustedes en películas que hayan visto que hablen de otro mundo distinto a este que todavía sigue siendo hegemónica ¿sí? pero diríamos que la 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 ¿por qué los imaginarios fantábicos son cosas tan simples y tan sencillas? porque es que uno no le dice al niño cuando nace y empieza a socializar no mira papito dice espinosa que la construcción del poder y Foucault decía que entonces no uno le dice ¿sabe qué? aquí se hace lo que yo digo ¿por qué? porque soy su papá o soy su mamá y punto si uno no le da explicaciones con Foucault si a uno reproduce el esquema ¿sí? los imaginarios atálicos a través de cosas de la vida cotidiana ¿sí? o sea la cultura no se construye con palabras con términos excesivamente complejos sino con cosas simples de la vida cotidiana eso nos hace pensar también en el poder profundo que tenemos para transformar la cultura porque si la cultura se construye en las relaciones cotidianas cada una de nosotras y cada uno de nosotros tiene un poder de transformación pero eso es de la sesión ¿eh? el poder de la no violencia ¿sí? ¿cuáles son las lógicas de poder? ¿qué otras lógicas de poder? ¿qué otras definiciones le podríamos dar al poder que no sea dominación? decimos ¿cómo imaginarnos el poder? ¿qué otros poderes percibimos en nuestra vida cotidiana que no son poderes de dominación y esto empieza a interrelacionarse ¿cierto? los límites y las fronteras se relacionan con la dominación de lo frágil ¿por qué? porque establecemos unos límites y unas fronteras que definen lo fuerte de lo frágil y construimos un dualismo entre la fortaleza y la amabilidad una mirada a la vista de la realidad ¿sí? y normalmente cuando construimos un dualismo uno de esos polos lo identificamos con el tiempo y otro de los polos lo identificamos con el marzo ¿sí? pues todo esto se va interrelacionando se va complejizando ¿cierto? entonces yo establezco límites y fronteras cuando le educo a mi niño y a mi niña en lógica de lo masculino y lo femenino construido con una frontera infranqueante y enseño a mi niña ¿sí? a que su color favorito tiene que ser el rosado y las princesas ¿sí? y al niño que su color favorito tiene que ser el azul y el balón y el balón y el balón y costullo y estamos ya sé que sí ya sé que sí ¿sí? pero forma parte de las cosas pero esto sigue siempre fenomenal ¿sí? sigue siempre fenomenal todavía nuestras niñas que juegan fútbol si les falta ¿sí? para que se socialice y no sea visto como unas marimachos ¿sí? que todavía en el universo de las niñas jugando fútbol ¡ah no! estas no son valencianas marimachos todavía todavía ¿sí? y entonces como son valencianas y marimachos en este mundo absolutamente machista se siente la gente con el derecho a agredir su individualidad a agredir su su intimidad a a a a a a violentar su intimidad de cualquier forma ¿eh? en total son mujeres ¿sí? y ya no digamos de lo fuerte y lo fuerte si hablamos de Europa y África ¿sí? cuando franquese ya no vamos a ser dominados si es que en Europa llegó la civilización al continente africano que era una cantidad de tribus todos ignorantes cuando venía antes de venir para acá estaba la discusión en la televisión de si el rey de España debe pedir o no pedir perdón por la nación la mesa bien entonces está borotado pero que ignorancia pero que ignorancia que tiene que ver eso ¿sí? no sé ¿sí? o sea yo cada vez veo el gobierno australiano en estos años pidió perdón porque todos sus antepasados destruyeron sistemáticamente a los aborígenes australianos y no se les cayó nada no fue pues una pérdida de su masculinidad ni nada de eso también hubieran podido decir que si es que eso no fui yo no sé quién sería ¿sí? porque funcionamos en esta lógica ¿sí? esta es la lógica que aplicamos a todo lo que sucede ¿sí? como así que los fuertes tienen que pedir perdón gratis ¿no? si es que antes tienen que dar gracias porque hoy se pueden comunicar todos en castellano y no en todas esas lenguas que hablaban que no se podían ni comunicar no si es que antes tienen que dar gracias porque porque les llevamos la religión la verdadera además ¿sí? y bueno ya no digamos si nos vamos a África ¿cierto? porque pasó en lo que pasó en Ruanda en el 94 en tres meses asesinaba una paro y la machete a 800 mil personas entonces uno dice ¿qué salvajes esos abrigados? y cuando va uno a mirar la historia ¿quién montó la matanza entre los hutus y los tutsis? los holandeses y los los holandeses y los alemanes que cuando llegaron a esta región y empezaron a decir a ver yo veo aquí como gente un poquito más blanca que otra gente que tiene más pelo que otra gente que tiene la nariz un poco más recta entonces a ver aquí se hacen los que son con estas características y aquí se hacen los que son con estas características y ustedes son distintos a estos y uno ve los videos de los holandeses midiéndoles el cráneo la nariz la frente a la gente de Ruanda para decir si era hutu o tutsi y luego utilizaron sistemáticamente a los tutsis para oprimir a los hutus durante todo la época de la colonia y crearon un odio entre los hutus y los tutsis a partir de una creencia que es que la raza existe y crearon dos razas en un pueblo pues que convivía no digamos que no se enojaba el vecino con aquel e incluso que alguna vez se mató alguno pero detrás de la vacanza pero eso no lo dice nadie de los hutus y los tutsis están los alemanes y los holandeses primero los alemanes y cuando los aviones primero perdieron la primera guerra mundial los holandeses el esquema no es un problema de maldad uy no quemados los holandeses quemados no los holandeses y los alemanes llegaron allí creyendo que la raza existía y si aquí la raza existe vamos a mirar en este conjunto hay unos que son como con la nariz más recta otros con la nariz más chata unos que tienen los labios más gruesos otros que tienen los labios más delgaditos y entonces los froncetanos y un pueblo que no tenía incorporado culturalmente la existencia de las razas terminó creyendo que las razas existían y matándose por ese concepto yo tengo compañeras que se autodefinen como racializadas ¿como qué? racializadas y a mí eso suena bueno no suena traíble ¿no? porque le he dicho ¿por qué te autodefines como racializadas? ya pasa que solo hay una ¿no? y bueno quisiera puede ser ¿por qué te autodefines? ¿por qué te autodefines? no hay una respuesta cuesta mucho trabajo prescindirte la cultura y morir o sea creer que las razas existen la mayoría mucha gente todavía cree que las razas existen ya sabemos es que críticamente que las razas humanas no existen que hubo varias razas de seres humanos y que todas se extinguieron en la nuestra y que todos nuestros antepasados nacieron en el centro de África o sea que todos nuestros antepasados al margen de que los hayamos destellido unos más que otros todos nuestros antepasados son negros ya sabemos eso pero seguimos creyendo porque nos educan así que existen distintos colores de piel porque existen distintas razas pero yo creo que lo que está contando ella es como autodefinición o sea en el feminismo hay mujeres que se definen como racializadas y que se sienten agredidas por un sistema femenino feminista hegemónico que no las tiene en cuenta el feminismo blanco con el feminismo blanco todos los blanqueados no es el negativo no 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 es el negativo no es el negativo no es el negativo no es el negativo para no ser referencia a raza porque las razas no existen no pero los bloques no se definirlo ahora pero ella lo es lo cultural las procedencias indudablemente tenemos que fíjense que vamos a tener que volver casi que inventarnos las palabras porque las palabras no son palabras son símbolos ¿me explico? o sea toda palabra es una construcción que tiene un universo de significaciones cuando yo pongo delante de ustedes esto la palabra sería vaso ¿cierto? pero nuestra mente lo que está construyendo es un universo de significaciones alrededor de este símbolo sirve para tomar agua otros decimos es un material de único uso estar estudiando la naturaleza es plástico es transparente se puede mirar al otro lado entonces la transparencia lo que implica la transparencia o sea nuestra mente da 25 vueltas detrás de un símbolo ¿me explico? entonces la palabra raza todavía tiene muchísimas significaciones por supuesto que desaprender las significaciones de las cosas no se da por un acto de buena voluntad o porque a partir de hoy se acabó la palabra eso es un proceso ¿cierto? entonces hoy se habla más de comunidades étnicas que de comunidades raciales ¿sí? porque lo étnico hace referencia al lugar de procedencia ya la cultura a través de la cual la gente se ha socializado y no necesariamente alrededor ¿por qué? eliminar la palabra raza es fundamental porque detrás de la raza ¿qué es la raza? una construcción de límites y fronteras por el color de la piel y por la morfología de las personas el discurso histórico de la mayoría de las personas cuando hablamos en el reciente hablamos de la dominación de las culturas termónicas europeas de lo que ha sido una construcción transversal los árabes sabemos que explotaban a los africanos los japoneses invadieron Manchuria y se quedaron caranchos los persas se enfrentan con los grupos del norte los en este momento de Milmania la gente que no es turista está expulsada porque es una construcción cultural muy transversal aunque seguramente los campeones serían unos europeos no pero es y perdón en el discurso que habló de esto de la gente de España la periodista se le dijo que la presidenta la realidad que espera a pedir los catalanes que hemos sido comerciantes de esclavos muy española a pedir también perdón que nadie se expuse de no no que lo haga sobre todo con una bella forma de darle nuevos contenidos a decir nos podemos relacionar distinto digamos para darle nuevas significaciones a las relaciones digamos no solamente un acto de constricción de por mi culpa por mi culpa no sino de darle nuevas significaciones al presente entonces indudablemente ahí tendríamos posiblemente todos muchas cosas que decir ¿cierto? y que pedir disculpas ¿cierto? o pedir perdón indudablemente esta es esta estos elementos de la cultura que estamos mirando son elementos de la cultura hegemónica sedental o sea todos los procesos de sedentalismo han terminado pensando así o de forma similar con estas características indudablemente los pueblos que llegaron al sedentarismo hace menos tiempo tienen más elementos todavía de cultura nómada por ejemplo los pueblos de América los pueblos originarios de América el primer sedentarismo que se da en América es el sedentarismo maya que se da aproximadamente en el 500 antes de Cristo ¿por qué no se dio el sedentarismo antes? pues porque no se puso en peligro la vida un continente que produce suficiente comida que tiene mucho verde pues posiblemente la crisis de la vida por el nomadismo de hecho en Norteamérica no hubo ningún sedentarismo o sea todos los pueblos norteamericanos serán nómadas y como hubo comida suficiente siendo nómadas pues para que vamos a o sea los cambios se dan en los momentos en que la vida entra en crisis ¿se explico? entonces en Centroamérica el primer pueblo que se descentraliza es el maya cuando llegan los europeos a América que ya estaba descubierta por los que vivían allí ¿sí? el imperio mayo ya no existía ya había tenido su declive existe todavía el pueblo mayo pero como cultura demónica ya había dejado de ser y la vida en que uno ve que en América por ejemplo el pueblo inca que es el pueblo del Perú hasta ahora empezó a sedentarizarse solo unos siglos antes unos cientos de años antes de la llegada de hecho cuando llega el europeo al Perú el imperio inca está en todo su mundo a prover hasta ahora está empezando el apogeo del imperio inca o sea que en la medida en que han pasado menos tiempo entre la necesidad de sedentarizarnos y el hoy es posible que ese sedentarismo estos elementos que vemos aquí tengan estén estén matizados por ejemplo todos tenemos un pueblo que es el pueblo Nasa o el pueblo de la Sierra Nevada de Santa Barbara el pueblo de la Sierra Nevada de Santa Marta y nuestros indígenas no se creen el cuento de los troposentivos y entonces hablan de la Pachamá de la Maldía o sea que esa división entre lo humano y el resto de los seres vivos es una división mucho más práctica y de hecho indígena le pide permiso para que la traduce un señor de cuyo nombre no quiero acordarme que fue presidente de Colombia los indígenas piden tierras recuperan los resguardos ni siquiera las tierras ancestrales de antes de la conquista no recuperan lo que les dejaron porque ni siquiera eso dicen ¿ustedes para qué quieren más tierras si tienen una cantidad de tierras productivas? Entonces le respondieron los indígenas es que nosotros no queremos tierra para producir nosotros tenemos la obligación de liberar la tierra de la lógica del mercado entonces al tierra tiene que dejarla descansar no es que yo tengo tierra y entonces me iba a ver cómo le saco la mayor productividad a los 100 metros cuadrados que tú me das no es otra lógica de relación con la tierra ¿me explico? o sea en la medida en que los 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 son más recientes hay mayor incorporación o todavía hay incorporados imaginar que no me digo por ejemplo ese de la relación de la poca división entre los seres humanos y el resto de la naturaleza como ejemplo pero por ejemplo son muy patriarcales o sea la dominación de los femeninos si está en varios de esos pueblos ¿sí? y también hay unas luchas de las mujeres indígenas por recuperar su espacio como mujeres dentro de la cultura indígena ¿sí? o sea esto estamos hablando y digamos en términos generales pero esto todo está matizado de acuerdo a las circunstancias entre esos pueblos siempre los encontramos sino otros le aplicamos eso por supuesto no podríamos aplicarle esto de la misma forma para ver con los pueblos nómadas del desierto todo el sábado pero hay algunos momentos que sí de hecho hay quien dice que el gran esfuerzo de Mahoma no fue creando una religión sino sedentar que era fundamentalmente nómada bien dentro de esta dentro de esta cultura bien exactísimo dentro de Pablo y Pablo dentro de esta cultura ya lo habíamos dicho la virtud social por excelencia y no obediencia y el miedo es el trebrado social entonces socializamos en el miedo porque el miedo es un mecanismo de dominación ¿cómo dominan los papás a los hijos? a través del miedo miles de miedos ¿no? el coco la oscuridad ¿sí? la calle cantidad de miedos ¿no? cada vez nuestros niños y nuestras niñas tienen más miedos la primera vez que se hagan a la calle de los pobres con una cosa muy horrible que quién sabe cuál de todos estos miedos se me crea va a llegar a comer ¿eh? la gente es la lógica de la camiseta roja ¿no? de todos los miedos del bosque ¿sí? entonces son cuentos de miedo porque el miedo es un regulador social ¿sí? entonces fíjense cómo todo esto se reproduce desde los espacios más cotidianos la familia hasta los espacios más macro el estado ¿cómo regula el estado a sus ciudadanos? el miedo lo que les puede pasar si ustedes no cumplen las normas hacienda ojo si ustedes se ganan tres pesos porque así es como Dios todo lo sabe todo lo sabe ¿sí? entonces uno siente como que es como una como una existencia como omnipresente como que todo lo domina ¿sí? entonces ¿cómo? dominación pero no es miedo eso lo podemos ver en casi que todos los espacios en todos los espacios de lo micro lo mata el miedo como regulador social por supuesto que es un lo organizado es el organizado entonces uno llega a un sitio y dice ¿y aquí te manda? entonces si le dicen a uno no aquí no manda a nadie dice es un desorbre porque lo ordenado culturalmente hablando tiene que estar caracterizado ¿quién manda? normalmente arriba el más fuerte hoy no importa si tiene vagina o tiene testículos pero mejor si tiene testículos así que si es profundamente más vertical en esta sociedad mejor si tiene testículos y ojalá uno ¿sí? entonces uno ve todas las organizaciones tienen estructuras y no el poder está arriba en el centro y uno va a las universidades ¿dónde queda la rectoría en el último piso? el panóptico ¿cierto? fíjense que todo tiene fíjense esto todavía tiene esto esto es un panóptico ustedes sentados y en fina no se ve entre ustedes solo un peruano y de además a quienes están arriba y ojalá con micrófono fíjense que hay toda una toda una incorporación de imaginarios a través de un hecho sencillo como que quien manda está arriba y todo lo demás está súper dedicado para que manda y entonces en las universidades y en los aneños todavía los que somos docentes tenemos un poder de la nación yo soy el que decido lo que usted sabe y yo le hago la prueba y decido cuánto saco usted ¿sabe cuál es la diferencia entre un 100 y un 0? saca 100 el que le pregunta lo que alcanza a estudiar y saca 0 el que le preguntan preciso lo que no alcanza a estudiar pero ni el que saca 100 ni el que saca 0 no le la sabe todo o no sabe nada esa es la diferencia pero seguimos con ese poder y uno va y damos espacios donde uno tiene poder y es un poder que le hacía hasta el señor que pida la entrada de la universidad si se les pide carnet a los estudiantes no entra ninguno que no tenga carnet hermanito se me pide usar me tengo un parcial por favor no yo cumplo eso a eso si viene el sector viento del carnet porque esta lógica es la pisada cuando llega al poder a uno se le incorporan la servicio no se dice todo bueno pues no 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 Gracias. Hay muchos símbolos que son el respeto del otro. Entonces, muchas veces, ellos hacen entre los iguales. Hacen esto, el respeto. Estos son pincelas, son brochazas, ni siquiera pinceladas, son brochazas que están votando sobre características de esta cultura. Los que están ativos son los que imponen obediencia, son los que regulan a través del miedo, son los que dominan, son los más fuertes, son los buenos, son los directos. Y son los que imponen castigo, los que pueden castigar. Y el castigo es, el castigo se vuelve una forma de poner miedo, ¿no? Entonces, seguimos regulados por el ojo por otro y el por ciento. Yo no sé si a ustedes les ha pasado como papás que algún niño se equivoque y dice, hay que castigarlo. Y con qué hay que castigarlo, la gente piensa con algo que les duele. Porque creemos que el dolor es el que regula la mente. Entonces, hay que procurar dolor. Entonces, ¿todos los castigos están mediados por el dolor? Lo importante es castigarlo. Castigar tanto, ojo por ojo, tanto equivalente por lo menos al error cometido. Y ojalá más. Nos parece que otro tipo de justicia no es justicia. Que la justicia tiene que ser castigo. ¿Quiénes imponen la justicia? ¿Quiénes te piden las normas? Otra vez los doblos, ¿no? A los otros nunca nos han preguntado por las normas. No, los que deciden las normas son los que están al igual. Nosotros solo tenemos que obedecer. ¿Sí? Es una cultura alrededor de los unanimismos. ¿Qué es el unanimismo? Establecer una sola verdad. Creemos que la paz es el triunfo de la verdad. ¿Qué es? Que nadie piensa distinto. Que nadie siente distinto. Que nadie ama distinto. Que nadie se comporta distinto. Todos nos comportamos igual. No hay cosa más peligrosa que tener una verdad. ¿Sí? Y obedecer a esa verdad. Los grandes crímenes de los que nos avergonzamos profundamente como seres humanos. No fueran cometidos en la mayoría de los casos por gente mala. Sino por gente obediente. ¿Sí? Adolfo Eichmann decía. Si a mí me hubieran dicho que matara a mi papá. Yo hubiera matado a mi papá. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos les estamos enseñando a los niños que lo más importante. Y les contamos mitos y ritos y significaciones. ¿No? A lo largo de la obediencia. Entonces la gente crece con la obediencia. Y si la gente crece con la obediencia. Pues cuando llega el poder, vamos al encorno a hacer mis. ¿Sí? ¿Quién define qué es la verdad? Los fuertes, los buenos. Los que imponen obediencia. Los que regulan a través del miedo. Los que están en el poder más arriba. ¿Sí? ¿Sí? Y por último la legitimidad de las violencias. Si uno le pregunta a la gente. ¿Usted está de acuerdo con la violencia? Normalmente la gente responde que no. ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que hay mucha gente. Lo que pasa es que aprendemos a no llamar violencia a nuestras violencias. O sea, creemos que la violencia en manos de los buenos es buena. Por eso tenemos ejércitos. Porque es la violencia en manos de los nuestros. La violencia legítima del Estado, decimos. ¿Sí? Entonces, esta es una cultura que legitima la violencia cobarde. ¿Por qué? Porque es la violencia de los fuertes contra los frágiles. No sé si en la vuelta. Si un papá le pega a un hijo, lo está dedicado al lobo. Si un hijo le pega a un papá es contra la tira. Si la policía le pega a los manifestantes, se está imponiendo el orden. Si los manifestantes le pegan a la policía, eso es terrorismo. ¿Sí? Esa discusión está en la historia sobre la mesa, ¿cierto? Hubo o no hubo violencia. Nadie está preguntando si hubo violencia de la guardia civil contra la gente que estaba en la calle. O sea, lo que se está preguntando es si la gente decreció violencia contra la guardia civil. Porque eso es lo que no está permitido en esta guerra. Si Europa bombardea a Siria, está llevando la paz. Pero si un sirio pone una bomba en un aeropuerto en Bélgica, en Bruselas. ¿Cierto? O sea, está legitimada la violencia de los fuertes contra los frágiles. Y tenemos interiorizado eso. Ojo, que no estamos hablando de otros. Estamos hablando también de nosotros y nosotras. ¿Por qué? Porque nosotros y nosotros también estamos atravesados por esta cultura. Entonces uno ve y uno empieza a decir, uy, sí. Ahora se pone policía. ¿Sí? Hubo un enfrentamiento entre los estudiantes y la policía. Salieron tres policías heridos y doscientos estudiantes. Y los medios de comunicación y todo eso magnifican los policías heridos. Los estudiantes son por muchos. Como todos juntos. No es lo mismo que se muere el elbididí. ¿Cierto? Que si se muere una mujer atravesando el Mediterráneo en el mundo de él. África es un cambio. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque es que la cultura funciona. Y no es un problema de buenos y malos, otra vez. ¿Vale? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque es que la cultura funciona. y no es un problema de buenos y malos otra vez no es, por eso yo no creo en la teoría de la conspiración es que hay unos malos que nos enseñan a creer así y a pensar así no, es una lógica cultural porque mientras sigamos pensando que el problema de unos malos la solución siempre será muy sencilla acabemos con los malos nos contiene nosotros que volverán a ser lo mismo porque reproducimos otra vez la cultura pero sacar esto de la lógica del bien y el mal es fundamental si queremos pensar en las relaciones porque ese es el reto si hoy le preguntáramos a los seres humanos vamos a levantar la mano al mismo tiempo todos los seres humanos que pensamos que es que queremos un mundo mejor es posible que el 99.9% 9% de la humanidad la pregunta es si en tanto estamos de acuerdo porque no sigue saliendo igual a peor porque cuando construimos el mundo que cada uno de nosotros nos toca lo construimos igualito al que no nos gusta el problema es el problema es como llegamos a cuestionar o sea esto cuando es imaginario atámico funciona aquí detrás entonces uno no lo ve uno no se da cuenta uno cree que está haciendo las cosas normales es normal que usted como hijo me obedezca a mi que soy su papá es lo normal mientras yo lo cuestione eso y lo traiga para acá lo vea entonces como dices tú yo ya le enseño a mis hijos que incluso yo me equivoco y hoy cada vez hay más papás que le piden disculpas a sus hijos disculpa mi papito estaba muy nervioso me opté mal eso lo que dice no está bien ¿si? pero todavía sigue siendo mi amigo que lo ha parado a mamá se queda callado y dice no sé si han oído eso ¿no? que uno cuando conoce la historia el papá y la mamá le dicen ay pero usted delante de los hijos y dice a mi no me desautorice delante de mis hijos porque seguimos pensando que es fundamental para la sociedad esa relación que ha pisado entre hijos ¿si? entonces tenemos la violencia generacional todavía está muy es muy fuerte en nuestras sociedades ¿no? ya no digamos de la violencia de género pues todos los días no sé mujeres muertas porque los hombres nos sentimos como era que se decía antes afortunadamente ya cambió la ley pero la violencia la maté porque era mía no porque era mía y en un acto de profundo dolor de profundo e intenso dolor eso existía en las normas como un elemento para considerar que no era tan culpable porque fue en medio de un acto de profundo dolor ¿si? el dolor el dolor con el honor tiene mucho que ver ¿cierto? tú eres de la maté porque era mía lo dices tú ¿cierto? ¿si? o eres mía o no eres de nadie tienes que saber o eres mía o no vas a ser de nadie todavía se repite y todavía nuestros niños nuestros muchachos y nuestras muchachas están muy incluidos en esta lógica ¿si? entonces uno ve apelados asistiendo a las manifestaciones de Vox niños y niñas que todavía están pendulados en esta lógica no es un problema de maldad de los de Vox es una forma de pensar de la sociedad o sea no es que Hitler le comió la cabeza a 50 millones de alemanes es que los alemanes pensaban así Hitler dijo lo que los alemanes pensaban y los convocó a todos distinto no es un problema de que los malos ganan o los buenos ganan no es una lógica muy estructurada que se empieza a relacionar todo con todo ¿cierto? por eso todas estas flechas ¿cierto? entonces la verdad única quien la establece es los más fuertes porque los más fuertes son los buenos y los buenos son los que tienen la voluntad de la verdad ¿cierto? y la verdad normalmente se utiliza para dominar los más frágiles ¿no? las normas las leyes ¿si? la forma de organizar la sociedad la constitución la constitución como si no fuera una constitución normal y no se pudiera cambiar y hacer de la constitución otra cosa de la constitución otra cosa y ya lo digamos de la verdad del otro lado ¿verdad? ¿verdad? es ¿sí? siempre funcionando y en todo eso ¿dónde dice? me pregunto yo ¿sí? no sé si con eso llego susceptibilidades pero bueno ¿sí? en la discusión de hoy en Cataluña el independentismo ¿se van a ser independientes para construir otro estado como este? para mí esa es la pregunta porque si es otro estado yo me apunto yo también me apunto si es otra forma de relacionarnos los hombres con las mujeres de construir otra forma lo masculino y lo femenino de romper los muros que nos separan a los seres humanos de ser más abiertos a la universalidad de que nos van a de que esta tierra no es de nadie esta tierra es el que la necesita y si tenemos que jodernos para que los que vengan sean mejor recibidos y no sé qué y no importa si yo tengo que dejar un poquito de lo que yo tengo para recibir a ellos si es ese mundo yo también me apunto pero si es otro estado patriarcal solo que con nuevos límites donde los fuertes van a ser los que siguen dominando los que están arriba los más poderosos para mi esa es la pregunta no simplemente correr los límites y ponerlos en vez de aquí aquí o aquí porque siguen siendo límites pero bueno esto depende de aquí independiente es para la pregunta claro no pero es una pregunta que tenemos que hacernos o sea que porque porque esta crisis o sea la crisis que estamos viviendo los seres humanos la crisis de la vida en estos momentos en el planeta cada vez está más vinculada a eso a veces uno no la entiende aquí pero la siente uno ve por todos lados que las cosas no están bien ¿no? se han 30 alianos en febrero y entonces uno y no llueve ¿y qué vamos a hacer sin agua? porque además cuando llueve está tan contaminado el aire que va a ser lluvia ácida esa es la pregunta ¿y qué aire estamos respirando? fíjense que las preguntas son fundamental no es si tenemos no tenemos frontera si corremos o no corremos la frontera si la hacemos nosotros vosotros o ellos no es es una cosa vital o sea la crisis de hoy es una crisis de humanidad es una crisis de la vida por eso la cultura está replanteándose casi que todo eso está lleno de preguntas que ya tenemos incorporados nosotros y nosotras sin darnos cuenta hay un video muy bello que los invito al Señor Cristo que es un niño que decide no comer pulpo ¿dónde es este? carcilleno debe tener tres o cuatro años el niño ¿cierto? el niño que la mamá le sirve el pulpo le dice mamita ¿y eso qué? dice pulpo y si ¿por qué viene así un trocito? dice pues para que te lo puedas comer y empieza el niño y empieza el niño a preguntar ¿y qué pasó con la mamá pulpo? ¿sí? y no sé qué y no sé cuánto así el niño entonces decide no comer pulpo y la mamá le dice bueno cómete el arroz y la mamá llora y el niño lo voltea y me dice ¿por qué llora? ¿el mamá es que dice algo bonito? ese niño ¿sí? ese hijo de una profunda pregunta que le estamos haciendo los seres humanos al límite entre naturaleza y humanidad no es que dice ese niño algún día existió una clase que le dio no sé qué los límites de naturaleza lo vivo no sé qué no ya viene ya están naciendo con esa preocupación incorporada porque es una preocupación que tenemos aquí ¿cierto? eso es especismo eso es especismo pues yo no te sabría decir yo digo especismo cuando es una exacerbación del antropocentrismo es un especismo todavía el hijo de Trump recibe permisos para casarle a la madre de Tanzania ya no digamos el rey con Carlos I así que todavía hay gente que se puede que puede disfrutar matar elefantes y decir claro porque tienen tanta plata que no saben qué hacer con ella ya no les llama la atención un guián ya no les llama la atención comprarse un par de zapatos ya no les llama la atención comprarse un carro ni comprarse un horno microondas ni un televisión más grande no porque lo tienen todo y le sobra pues matemos elefantes a ver si encontramos alguna razón de toda esta regulación pero hay una profunda pregunta sobre esa cultura y yo creo que es una hipótesis que esta revolución es semejante a la revolución del neolítico que le estamos poniendo interrogar a todo hoy el signo de los tiempos es la pregunta no la respuesta estamos preguntando porque la pregunta ya es una duda ya no estamos atreviendo a preguntarnos a los lados por eso que yo llamo la la inmanencia de la vida o sea la vida se autoprotega uno lo que observa en la evolución es que ha habido una serie de incorporaciones de aprendizajes genéticos para facilitar la vida misma o sea que la vida se autoproteca y que hay una inteligencia que no es no es inteligencia neuronal pero es inteligencia lo que parece es que la soberbia de los seres humanos nos ha hecho creer que la inteligencia neuronal es el culmen de la evolución a lo mejor eso nos lleva a la destrucción y los seres inteligentes que nos sucedan cualquiera que sea la inteligencia encontrarán muchos huesos de sapiens sapiens muchísimos muchísimos levantarán huesos y dicen estos fueron los que se creyeron inteligentes se pusieron en contra de la vida y la vida les cobró el pasaje esa es la responsabilidad que tenemos ¿cómo es transformar esto? ¿cómo? uno dice pero ¿a qué me toca? si yo soy Pepe Palotes a usted le toca el mundo que la vida le puso en sus manos porque es que querer que se acabe la guerra en Afganistán no depende de mí porque posiblemente me voy a morir sin ir a Afganistán nunca pero construir unas relaciones distintas para que no se genere lógica de guerra en mi familia con los amigos en mi empresa en mi sitio de trabajo cantidad de sitios y construir relaciones de confianza construir relaciones de solidaridad con la gente que me rodea eso sí depende de mí entonces si no depende de mí o sea ahí si la cultura se transforma en las relaciones cotidianas ¿de quién dependen las relaciones cotidianas de esa cotidiana y otra? no digo el 100% pero el alto porcentaje sí ¿cierto? bien son las 8 y preguntas preguntas